Hoy en Cultura Virtual nos acompaña Sarian Acosta, quien nos va a hablar de los personajes. Cómo trabajar los personajes en teatro, cómo estudiarlos, cómo darles sus características. Yo sé que va a ser un tema muy interesante y que muchos de ustedes se lo van a disfrutar. Quédense con nosotros para que aprendamos un poquito más aquí en Cultura Virtual. Nuestra programación llega a ustedes gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña y la National Endowment for the Arts. Bienvenidos a Teatrología, tu aula virtual. Yo diría que más que otra cosa es una mula de ideas. Y es el amor que siento por la gente el que me genera la siguiente pregunta. Cuando alguien te dice, ay, de verdad que tú eres un personaje. O algo así como, wow, wow, de verdad, de verdad que tú eres otra cosa, eres un personaje. ¿Te genera preocupación o lo tomas como un cumplido? Quinceadme un poco, le voy a preguntar. Que soy expresiva. Que soy como intensa. Exacto. Esto merece un minuto de té. Mis estudiantes me dicen sasa. Pero el apodo surge de una situación bien graciosa que me ocurrió un día que me voy a compartir. Y fue precisamente un profesor quien me pone el apodo. Pues eso nos pasa todo el tiempo. Los apodos los pone tu mamá o mi papá en ocasiones. Hay apodos que surgen simplemente porque alguien fue testigo de algo particular. Y es eso lo que hace un personaje nazca. Hay cualidades particulares. Alguien las observa. Alguien las imita. Alguien las bautiza. Bautiza. ¿Qué siento yo? ¿De dónde salió? También gozan de apodo esas personas que solemos llamar personajes de pueblo. Todos los pueblos tienen su personaje de pueblo. Son estas personas que conocen mundo y rey mundo. Suelen viambular por las calles. Y tienen estas actitudes, acciones diarias muy particulares que simplemente los distinguen y todo el mundo en el pueblo los conoce. Y les ponen un apodo y les llaman personajes de pueblo. Hoy en Teatrología hablamos sobre los personajes. Y una vez más buscamos demostrar que el teatro es por todos y para todos. Veamos. Y es que la invitación es una forma de adquirir conocimientos, pero también de impartirlo. En una ocasión asigné a mis estudiantes que crearon una escena corta en la que el individuo A le trata de explicar algo al individuo B, pero el individuo B no lo entiende. Entonces, el individuo A comienza a recrear la escena para que el individuo B no lo entienda. Les digo, todos cometemos teatro. ¡Mamá, me pellizco! Violeta, ¿te gustaría que te pellizque? Sí, mamá. ¿Y qué? Ah, sí. Así te vas a poner. Ah, mamá. ¿A ti te gusta que te pellizca? ¿Ah, violeta María de la Mercedes? Ah, ah, contéstame. No, mamá. Ah, pues no lo vuelvas a hacer. Para que estén claros que respeta a tu hermano. Los personajes son un espejo. En ellos se refleja la realidad o la exageración de lo que observamos. Y a través de ellos, a través de ellos podemos opinar, desahogarnos. Es en boca de los personajes que se dicen las verdades más duras de confesar y las más difíciles de recibir. Entonces, todo esto se oye muy bonito, pero ustedes saben que todo comienza con el vacilón y el juego. A continuación, Gloria y Claudia hacen la tarea de observar, imitar e imaginar. Vamos a ver cómo nos va. Hola. ¿Qué hacen? Adivinen qué yo hacía. Es que como siempre hago lo mismo. Si no estoy escribiendo, estoy leyendo. Y cuando no estoy leyendo, estoy escribiendo. O cuando no, estoy leyendo y escribiendo. Porque mi maestra de teatro dice que si quiero ser buena escribiendo, tengo que escribir todos los días y practicar todos los días. Entonces nos dio una tarea. Y acabo de terminarla y quiero compartir con ustedes. Me salió un cuento canción. Porque nos dio una tarea de los personajes. Y hace como tres semanas he estado recibiendo la visita en mi casa. De un animalito muy curioso. Y le puse nombre. Entonces se me ocurrió. Este puede ser mi personaje para mi cuento canción, para la clase de teatro. Y quiero compartírselo, pero no encuentro a Gloria. ¿Han visto a Gloria? Si la ven, le dicen que vengo rapidito. Que no se mueva de aquí. Porque voy a compartir con todos el cuento canción. Y necesito buscar primero unos objetos que van a ser la utilería. Vengo ahora. Claudia. Claudia. Me pareció haberla escuchado. ¡Oh! ¡Hola! Espero que estén 100% bien. Ah, no, no, no podría. No podría, verán. Es que estoy a punto de dar con el hallazgo de un experimento que comencé hace tres semanas. Sí, y ya estoy a punto, a punto de descubrirlo. Sí, verán, se trata de este individuo que ha estado visitando nuestro hogar hace tres semanas. Un individuo blanquecino con capacidad de adherencia para trepar. Entonces pensaba que era un anfibio, pero no. ¡Es un reptil! ¡Es un reptil! Eh, bueno, pero necesito seguir con mi experimento y mi investigación. Así que si ven a Claudia, le dicen que ya la estaba buscando. ¿A dónde fue? ¿Hace allá? Eh, muy bien. ¡Gracias! ¡Ay! Yo no sé. Ella parece que se la tragó en la tierra. Gloria no aparece. ¿Qué? Pues, mira. Tengo algunos objetos que nos van a servir de utilería. Eh, no, no les puedo cantar la canción todavía porque el cuento canción... Yo se lo quiero cantar a los dos para que de una vez Gloria conozca a nuestro nuevo amigo. Y bueno, yo quisiera tenerlo como mascota también en la casa y todavía no se lo he presentado ni se lo he dicho. Bueno, puedo decirle algunas pistas en lo que Gloria parece. Es un animalito con una piel de color blanquecino. Así como la luna, que es un poquito blancuzca y como cremosa, algo así. Entonces, tiene las patitas. Unos chupones, no sé. Tiene algo que lo pega a la pared. Y entonces se puede trepar las paredes. Entonces, también suele frecuentar la alacena. Sí, es bien lindo. Me parece curioso. Si ven a Gloria, por favor, le dicen que la estoy buscando, que ya quiero empezar. ¡Gloria! ¡Déjate! ¡Qué he estado buscando! Yo también. Yo también. Sí, mirá, tengo algo impresionante que contarte. Y yo también, un cuento-canción. Sí, pero eso puede esperar. Es que estoy a punto de dar con el hallazgo de mi experimento. No puede esperar porque ellos están esperando y vamos a cantar juntos. ¿Pero qué tal si los hago parte también? ¿También? Sí, de mi hallazgo. ¿Y cuál es tu hallazgo? Bueno, verás, he encontrado este fenómeno. Eh, pequeño fenómeno. ¿Pequeño? Sí, 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 que ha estado visitando nuestra casa. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Eh, hace tres semanas. He dado con sus huellas. Bueno, huellitas. Sí, sí. Eh, cuéntanos un momento. ¿Ah? ¿Cómo es ese pequeño? Ah, muy bien. Pues este pequeño animalito es blanquecino. Tiene una capacidad increíble. Increíble para trepar. Trepar. ¿Sí? Paredes. Paredes. Guau, sí. Entonces, es increíble también a la hora de esconderse. Es muy rápido, veloz. Sí, sí, sí. ¿Encontraste las huellas en la alacena? Sí, ¿cómo lo sabes? ¡Se llama Marcos Gloria! ¡Y es mi amigo! ¡Y no le puedes hacer nada que tú quieres hacer con Marcos Gloria! ¡Ya! Tranquilízate, Claudia. Tranquilízate. No lo puedes coger para tu laboratorio porque él es mi amigo. Inhala y échala. Eh, Claudia, me estás confundiendo. ¿Cómo? ¿Cómo es así? Él no puede ser tu amigo si es un reptil. Te voy a explicar. La maestra de teatro nos dio una tarea de que observáramos, imitáramos e imagináramos. Entonces, yo estaba en la cocina haciendo la tarea y estaba observando toda la cocina y lo vi. Y lo vi. Y lo vi otro día y otro día y otro día. Y dije, él parece que quiere vivir aquí. Pero... Y entonces, me imaginé muchas cosas y como lo vi cazando, me imaginé que era un cazador. Y allí comenzó mi tarea y comenzó a ponerle cosas, objetos y nombre. Y le puse Marcos y le hice un cuento canción que describe a Marcos como personaje. En mi imaginación, él es un personaje, pero... Pero en la vida real yo quisiera que fuera nuestra mascota, Gloria. ¿Mascota? Claudia, no sé qué decirte. ¡No digas nada! Todavía no digas nada. Quítate esto. Vamos a jugar. Vamos a hacer el cuento canción primero. Lo compartimos con los amiguitos. Porque es la clase de teatro y es una tarea. Y las tareas no se pueden dejar pasar ni un poquito. Eso es cierto. Entonces, toma. Ponte esto. Yo estoy segura que te va a gustar mucho. Relájate. Para jugar hay que relajarse. Hay que respirar. Y todos ustedes también. Inhalen. Exhalen. Y muevan el cuerpo, sacúdanlo así para que se relajen y relajen todos esos músculos. Y puedan jugar y divertirse. Y voy a poner la canción ahora para que cantemos todos. No creo que vaya a cambiar de opinión. Sí, vamos, póntelo. Estos son objetos de utilería que la maestra de teatro me enseñó que le dan información al público sobre los personajes. Te va a encantar. Marcos lleva un sombrero de solapa corta. Marcos lleva un sombrero de solapa corta. Marcos tiene una antorcha agitando la luz que ilumina. Con destreza se balancea. Procurando encontrar algo para cenar. Es la hora genial de cazar. Marcos tiene su dieta de salamanteza. ¿Quién lo sabrá? Cuando lo vean Lo sabrán Es la alacena Atrapará Algún insecto Quizás Que se hacía su hambre Y le ayude a bailar ¡Wooow! ¡Ah! ¡Qué divertido! Estuvo Te gustó Claudia, debo decir Que ha sido Impresionante Vamos a aplaudirle, por favor Muy bien, muy bien Y gracias a la mesa de teatro Que me está enseñando Todas estas cosas Y puedo divertirme en mi casa Y hacerlo todos los días Imaginar Y descubrí algo bien importante En la tarea Aprendí Que Marcos Bueno, las salamanquesas Nos ayudan Son buenas para nosotros Porque Se comen los insectos malvados Que se quieren comer nuestra comida Como las cucarachas Interesante Así que nos ayuda Gloria ¿Sí? Seguramente has cambiado de opinión Y ahora te parecerá buena idea Tenerlo en la casa Cuando Cuando lo pienses un poco mejor Claudia Debo Confesarte que no Sigo firme en mi postura Marcos Podría ser una respuesta Para la ciencia ¿Pero qué le vas a hacer? Dime Lo voy a ubicar en mi laboratorio No ¿Qué le vas a hacer? Bueno, tú sabes Lo que yo hago en mi laboratorio No, pero cambia de estrategia No lo hagas así Es que no podría Es el único animal No puedo utilizar una cucaracha O una mosca Eso Me dolería tanto Lo siento De hecho De hecho he creado un brebaje ¿Sí? Un brebaje Al bebérmelo Desarrollaré Cualidades parecidas A las de Marcos Te dijiste Marcos Ya es tu amigo también No, la No Cualidades de salamanquesa Sí Entonces podría observarlo más de cerca Conocer y estudiar sus cualidades Su comportamiento Sí Gloria Entonces este objeto ¿Ah, sí? Contiene un brebaje Sí Que podría hacerte como una salamanquesa Es correcto Para que ella no se dé cuenta De que tú la estás observando Es correcto Eres muy inteligente Que tú puedas estar cerquita de ella Muy cerca Muy cerquita Muy cerca Como cuando somos amigas Que estamos bien cerquita Los amigos Algo así Yo quiero ser su amiga ¿Sí? No, 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 no Claudia 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 ¿Estás bien? Me siento mal No, 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 no Ah Claudia 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 por favor No te vayas Claudia estás bien Claudia Claudia Harías lo que fuera hermanita eh Lo que fuera Para que regresaras No te vayas No te vayas No le hagas daño a Marcos No le haré daño Te lo prometo Pero no me des Claudia Prométeme que lo aceptarás Como nuestra mascota Sí, sí Te lo prometo Te lo prometo Pero ¿Qué crees? No le haré daño No le aceptaré Claudia Esta es mi promesa De hermanos ¡Ay! ¿Me siento mejor? Vámonos de aquí Que hace frío Estoy un poco confundida Claudia ¿Qué ha pasado? Un tremendo susto Bueno Gloria Si no me pasaba a mí Te iba a pasar a ti Eso es cierto Pero aún sigo Pasando el trago amargo Lo siento Bueno Me parecía buena idea Ser amiga de La Salamanquesa Sí Y Además Podía conocer un poquito más Sobre los animalitos Que son salamanquesas Porque Fíjate Cuando la maestra de teatro Me dio la tarea Me dijo Que yo tenía que observar Entonces Mientras más cerca estoy Puedo ir detrás de él Pues más podía observar Eso fue lo que pensé Sí Pero bueno Ya pasó Y ahora Y ahora me gustaría compartir Los teatreros Los teatreros Y todos los artistas Al igual que los científicos También estudian Y para poder crear sus personajes Tiene que haber una investigación Bien profunda Me parece interesante Tal vez Tal vez debo cambiar la forma De mi investigación Porque tú me pareces Muy intelectual Muy inteligente Aprendo Porque se aprende mucho Cuando uno va a crear Uno investiga primero Y uno aprende mucho Por ejemplo Mira esta foto Así solito Solamente es un reptil No pensamos que habla No Pero cuando lo conocimos mejor Nos preguntamos Cómo podría hablar Qué podía ser Dónde podría estar Y para saber todo eso Y comenzar a construir E imaginar Sobre un reptil Pues comenzamos Añadiéndole Nombre Yo le puse Marcos Marcos Pero todos ustedes en casa Pueden ver una foto De una salamanquesa Y pensar Cómo les gustaría Ponerle nombre Interesante Qué nombre le gustaría poner Qué nombre tú le pondrías Gloria Yo le pondría Mírala Mírala ¿Qué parece? Me parece Un Fabiolo Fabiolo Me gusta ese nombre Es bien creativo Pues En mi caso Marcos Es un cazador Porque Él está en busca De comida Y entonces Usa estrategias Para cazar Pero Fabiolo Puede ser otra cosa Si le pones Un sombrero ¿Qué sombrero le pondrías? Eh Bueno Si tuviese ese sombrero Que una gorra Podría ser un rapero Sí No sería un cazador No, eso es cierto Entonces Podríamos imaginarlo En un concierto Cantando Un ver si le pongo Un micrófono O algo así Eso es Utilería Así vamos entendiendo Quién es Fabiolo Y dónde está Y qué hace Qué le pasa Interesante Por el otro sombrero Muy bien Allí ¿Dónde podría estar? Es su cumpleaños Y Podría también Estar en una fiestecita De algún otro amigo Que cumpla años Eso es cierto Así que Comienza nuestra imaginación A pensar en todas Las posibilidades Que son infinitas Así que Vamos a Hacer nuestro propio sombrero Pero Si fuese un cazador tuyo ¿Cómo tú le pondrías? ¿Qué sombrero le pondrías? Bueno Puedo ¿Ese? ¡Ese está perfecto! ¿Sí? Ese sí Parece un cazador ¿Qué es? Otra versión de cazador Que el que yo hice Yo estaba pensando Que podía ser como Un poquito indígena Por eso las plumas Por eso le puse las plumas Y también Le añadí los otros elementos Ah Ya recuerdo Le había puesto Una Antorcha Para que la luz Que emite la antorcha Pudiese atraer Esos insectos Y entonces Fuese su estrategia Para cazar Qué bien Como las moscas Y los mimes Sí Pero él Usa para cazar Su propio cuerpo Con su boca Con su lengua Pero Yo pensé Que la lengua En vez de Porque los personajes En el teatro El actor No puede sacar La lengua Y atrapar La mosca Pues podría ser Un indígena Como si fuese Un indio Y pudiese tener Un arco Y una flecha Y esa podría ser La forma De Marcos Casar Bien ¿Qué tal si le pongo Una flor? Me parecen Bellas las flores Sí Pero la utilería No es una decoración Gloria La utilería Es un objeto Que el actor Usa para interpretar El personaje Y todos los detalles Son bien pensados Porque esos detalles Le dan información A la audiencia Y al público Sobre ese personaje Que está interpretando El actor Por eso nosotros Como actores Cuando vamos a investigar Sobre algo Una nueva historia O algún personaje Que vamos a crear Tenemos que investigar Y luego Imaginar E imitar Y continuar Deformando esa imitación Hasta que se convierta En otra cosa Y por eso Es que creamos Un personaje nuevo Así que Hoy vamos a hacer Nuestro sombrero Y ustedes pueden Crear también Su utilería Y su propio sombrero Con materiales Que consigan En su casa Vamos a mostrarles Los que tenemos aquí Y si ustedes los tienen O pueden conseguir otros También pueden hacer Su propia versión De sombrero En su casa Y están haciendo Utilería Pues aquí tenemos Una tapita redonda Que es un objeto Cualquiera Que nos puede ayudar A hacer la forma redonda Donde va a caber El orificio De nuestra cabecita Y tomamos Un plato De estos Que son de cartón Pero Si ustedes no tienen Platos de cartón Pueden usar Otro tipo de plato Como cartulina Vamos a comenzar A decir Estos objetitos Lijeras Son bien importantes El lápiz Para trazar Tienen unos trayones Tenemos pega Y si no encuentran Pega en su casa Pueden Agarrar Una cinta adhesiva Una cinta Adhesiva Y vamos a trazar Sobre el papel Que luego Se convertirá en tiras Que vamos a colorear Ponerlos aquí Ustedes pueden colorear Como ustedes quieran También pueden mezclar colores Y hacer otras intensidades De color A mi me gusta Mezclar Tenemos franjas De papel Pues vamos a comenzar Ahora A trazar En el plato Utilizando ese objeto redondo Con el lápiz Le vamos a trazar Perfecto Así Y luego Lo van a agujerar Con la misma tijera Pueden pedirle ayuda A mamá o a papá Y comienzan a cortar En vez que voy haciendo El circulito Va quedándoles ¿Lo ven? Un agujero Que ese agujero Es el que vamos a comenzar A cubrir Con estas franjas Le podemos colocar Pega A todo el bordecito Si lo hacen doble El papel se vuelve Más fuerte Esas tiras Las pueden doblar Por la mitad Entonces Una vez tengan Todas las tiritas Dobladas por la mitad Para que sea más fuerte Entonces Yo voy a comenzar también Porque ya quiero Ya quiero Colocarle la piel Y también es una buena oportunidad Para compartir Con nuestra familia Me gustan estas Combinaciones de colores A mí me gusta mucho este Que no tiene tanta regularidad Se siente más divertido Qué lindo La solapa La puedo pintar De verde Mira Haces de teatro Me han liderado muchísimo ¿Qué tal? Me gusta mucho ¿Tú crees? Sí Me parece bien indígena también Se me ocurrió Hacerle este artefacto aquí Para que según vaya Encontrando su presa La coloque allí La peguen Eso está genial ¿Te gusta mi idea? Eso me imagino Entonces Ya estamos Yo seguiré aquí En mi proceso Lo importante es no rendirse Nunca decir No puedo Si no estoy tratando Y disfrutar también El proceso Sí Porque se trata de eso En el proceso Conocemos un poco más Sobre nosotros Si necesitamos desarrollar Más paciencia O si necesitamos desarrollar Más otras habilidades Como recortar Es bien importante Que nos expongamos Al proceso creativo Dice mi maestra de teatro Que de todo proceso creativo Nosotros salimos siendo Otras personas Eso es cierto Así que Los invitamos A nuestra próxima programación Y también Que nos visiten A la página de arte Del Junte Inca Y estamos compartiendo Muchísimas cosas Que hacemos Otros programas Y también Pueden mantenerse en contacto Con la programación De teatrología Que es La programación De mi maestra De teatro Gracias por visitarnos Que bueno Este tiempo Fue bien chévere Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotras Y No olviden compartirnos Sus creaciones Y también Sus personajes Y todas sus ideas Porque queremos seguir Construyendo Una gran familia De creativos Hasta la próxima Bye Y es así En los cuentos Las obras de teatro Las películas Los personajes Son los que llevan a cabo Las acciones Pero en la historia De la humanidad Las acciones Las llevamos a cabo Tú Tú y yo Somos los personajes De la vida Vayan y cometan teatro Desahoguen Inventen Reinventen Yo los espero En la próxima lección De teatrología Por aquí Por cultura virtual A mi me encanta Este tema De la caracterización De personajes Como trabajarlos Como estudiarlos Cada personaje Es distinto Y se aborda De una manera Diferente Y cada actor Tiene su propia técnica Así que vayan ustedes Desarrollando la suya Aprendiendo un poquito De cada una De las estrategias Que van Dándole sus maestros En el camino Para desarrollarse Como actores Gracias Sarian Por este taller Por ser parte De cultura virtual Por traernos El teatro A las casas De las personas Que nos están viendo A través de cultura virtual De esta iniciativa Del Instituto de Cultura Y el National Endowment For the Arts Que seguimos Cada semana Trayendo programación A ustedes Y que queremos Que se queden conectados Aquí con nosotros A cultura virtual A cultura virtual Que se queden conectados A cultura virtual